Oye, Vegeta, a causa de eso Majin Buu está incrementando su ki, ¿no es así? Sí, no puede ser. Sí, no puede ser. ¡Ay, Dios santo! ¿Qué quieres? Esto es... ¿Crees que... ¿Está sufriendo una transformación para su beneficio? No. Espera. Esta es otra transformación. Me gustaría que ya se tranquilizara. No puede estar pasando esto. Está regresando. ¿Eh? ¿Está regresando? ¿A quién te refieres? No puede ser. Le gusta asustarnos. Lo sabía. ¿Cómo que regresó? No te entiendo nada. Oye, dame una explicación. Goku y Vegeta finalmente lograron rescatar a Gohan y a los demás sanos y salvos en el cuerpo de Majin Buu. Pero lo más trágico es que ha vuelto a sufrir otra transformación. Míralo. El infeliz se hizo más pequeño. ¡Qué bien! Lo logramos, Vegeta. Tal vez ahora sí podamos acabar con él. Pero la forma en que está asustado el supremo Caín Osama no parece ser algo normal. ¡No se vayan a confiar, Goku y Vegeta! ¡No se vayan a confiar, Goku y Vegeta! Gracias por ver el video.